Mirada al Sur desarrolla un conjunto de actividades dirigidas a satisfacer las necesidades sociales en zonas rurales de Marruecos y Senegal. Este proyecto intenta promover la participación voluntaria, libre y activa de estudiantes universitarios de toda España. En junio de 2014 decidimos asentarnos definitivamente en Marruecos con la construcción de una nueva sede que sirva de centro social a las familias bereberes más desfavorecidas. El centro está actualmente en construcción. Una vez terminado cumplirá con las siguientes funciones. Se tratarán mujeres y niños con problemas sociales o familiares que carecen de recursos económicos. Ofreceremos información, orientación y asesoramiento jurídico-laboral a estas mujeres por el fin de promover su integración en la sociedad. Contigo este proyecto es una realidad.